Muchas gracias. Nos encontramos siempre en estos momentos, ¿no? La otra vez nos encontramos en un momento tan bien, pero no era tan duro y tan difícil como este, me parece, ¿no? La otra elección. Bueno, no lo sé. Yo soy de pensar que... vinimos a esta vida por algo, y si nos toca estar acá hay que disfrutarla. Es decir, eso es lo que me pasa. Yo siempre repito lo mismo, ¿no? Y por ahí aburro un poco. Pero yo soñaba ser futbolista de chiquito. Estaba seguro que iba a ser futbolista. Que de esa manera iba a ayudar a mi mamá. Y el 10 de noviembre del 96, cuando tuve la suerte de debutar contra la Unión de Santa Fe, entré a la película más linda del mundo para mí. Cumplí todos mis sueños. Dejé de jugar al fútbol. La gente, yo no sé por qué, me agarró tanto cariño. Y hoy sigo disfrutando. Ya no soy más futbolista, pero... Sigo estando en esa película tan linda y lo disfruto muchísimo. ¿La película sigue siendo linda, siendo dirigente igual? Y sí, porque estoy en el lugar donde... ...donde me siento que estoy en mi casa. Decía, a ver, yo... Yo te voy a repetir siempre lo mismo, Jorge. Yo soñaba ser futbolista. Quería ayudar a mi mamá. Nunca me imaginé yo que por jugar a la pelota se podía recibir tanto amor, tanto cariño. Y eso es increíble. Yo disfruto cada día. Amo a todos los hinchas de Boca. Yo no puedo creer porque me tienen tanto cariño. Ya no juego más hace muchísimos años. Y bueno, hace poquito hemos hecho el partido de despedida. La cancha se llenó. La gente disfrutó. Por eso te digo que sigo estando en la película más linda del mundo. ¿Y la estás pasando bien ahora o hay ciertos nubarrones? Porque pasaron muchas cosas en estos días. Román, muchas. Denuncias, aprietes, tu hermano en el medio, tu familia. Cambiaron de fecha la elección. Digo, hay muchas cosas alrededor. Nunca noté o vi tan politizada por lo nacional una elección en un equipo de fútbol como es Boca hoy. Bueno, yo soy hincha de Boca desde que nací. Vos soy hincha de tu equipo desde chiquito, ¿no? De River, che, podés nombrarlo. No, no, sí, claro que sí. Y a ver, yo comparo el ser hincha cuando uno ama tanto este deporte como el nacimiento de un hijo. Porque uno se puede enamorar de una mujer a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, a los 40. O se enamora a los 20 y a los 30 se enamora de otra mujer. O de otra persona, porque tampoco tiene nada malo si te enamoras con alguien de tú mismo, ¿no? Pero cuando vos amás este deporte y te haces hincha de chiquito, es hasta el último día de vida. Eso no lo cambias más. Es maravilloso. Yo soy hincha de mi club. Amo a mi club. Amo a los hinchas. Y es verdad lo que vos decís, que el último mes, los últimos 60 días, están pasando cosas en la cual a mí me pone contento. Porque mucha gente está dándose cuenta de muchas cosas que por ahí no creían que podían pasar. Y entonces para mí eso es un montón, poder ayudar a que uno, dos o muchos argentinos se den cuenta de lo que son capaces. Eso a mí me pone muy bien. Me hace muy feliz la manera que me crió mi mamá, que es la María. La cual cuando el otro día le dije, mamá, quiero tomar mate con vos. Lo voy a intentar. Espero que me entiendas. Esta vez no te voy a preguntar qué pensás, sino que ya tomé la decisión qué es lo que tengo que hacer. Porque nos están apretando mucho, otra vez con el chanchi. Nos están inventando cosas. Nosotros somos gente normal de Don Torcuato, que amamos nuestro país, que amamos estar con nuestros amigos. Que queremos ayudar al club. Que estos cuatro años, la verdad que nuestro club es una maravilla, ha crecido mucho. Y mi mamá me miró y me dijo, si vos no seguís adelante, yo no te dejo entrar más a casa. Yo no te hablo más. Así que fue maravilloso. Pero cuando fuiste a tomar ese mate con tu vieja, ¿por tu cabeza había alguna duda? ¿Y tu vieja te la despejó con esa frase? Mi mamá, mi mamá en el 19, que tuve la suerte, Jorge, yo hablar con vos también, que te vas a acordar. Ella escuchaba la tele que decían que yo iba a acompañar al oficialismo en ese momento. Que iba a ayudar a Gribauda a que gane las elecciones. Porque era lo que se dedicaron a hacer durante 60 días. Bueno, todo lo que están haciendo ahora en contra, en aquel momento lo han hecho para meterle al hincha de boca que yo iba a acompañar a ellos. Y le dije a mamá, tengo otro mate con vos. Mi mamá vive como la madre de siempre. Vos llegás a la casa, tienes la pava arriba de la cocina y como llegás te encaja un mate. Te dice hola y te da un mate. Entonces le dije, tengo que hablar con vos. Yo hablo poco, mi mamá y yo habla poco. Y aquella vez le dije, mirá, voy a intentar volver al club. Aquella final que se perdió en Madrid, en la cual festejaron ustedes. Mi hijo Agustín lloró mucho, porque amamos nuestro club nosotros. Queremos que siempre gane. Cuando estamos dentro del club o cuando no estábamos también. Somos bosteros de alma. Y mi hijo llorando se dio vuelta y me dijo, papá, no podés volver al club. Entonces yo dije, bueno, se terminó la pava, vamos a tener que intentar volver. Yo le dije a mi mamá, mamá voy a intentar volver al club. Y me dijo, decime que no es verdad lo que está diciendo la tele. Que estabas teóricamente transando. O que iba a acompañar a... O que ibas a acompañar lo que era el oficialismo. Bueno, pero para. Pero en aquel momento, Mauricio Macri, presidente de la nación, te había tentado. Creo que hasta tuviste una reunión. En medio de un país que explotaba. Bueno, ahora podemos contarlo, porque ya no está más al mando del país. Dale. Sí, él perdió las PASO. Por mucho, 2019. Y a los tres días me citó a la Quinta Oriba, me tuvo siete horas. Y me quiso convencer que le hagan a Derribado. Que vos en la nota que se iba para atrás de cuatro años, vos me dijiste, te sentaste con él. Sí. Yo conté a los Román, que todo en la vida no se puede comprar. Pero, pana, cuando hablás de comprar, ¿lo hablás en el sentido absoluto de la palabra? Ah, no sé, si después yo no soy abogado, si después me cae un problema, no lo sé. Pero creo que soy demasiado claro. No, está bien. Y ahora, ¿se te acercó alguien? Ahora, la última vez que hablé con él fue hace... ¿Qué será? Dos años, más o menos. Fue en junio, junio, julio, agosto. Por ahí, que ahora cuando terminemos la nota te voy a mostrar el teléfono, así. Yo no miento. Pero ahora ha sido junio, julio, agosto. Era seis meses del Mundial. Que se jugó en diciembre, que por primera vez se pasó de mitad de año a fin de año. En el cual me dijo que teníamos que traer al 9 de Catar. ¿Al 9 de Catar? Sí. ¿Por? Yo se lo tenía que preguntar a él. Porque él tenía... Pero no se lo preguntaste. No preguntaron. Entonces el único que me dijo fue que si no se iba a complicar que sigamos teniendo a Catar de sponsor en la camiseta. Ah, claro. Ustedes tenían a Catar. ¿Y qué pasó? No vimos. Entonces yo le dije. Nosotros amamos al club. Y respetamos al 9 de Catar. No sé quién es. Me gusta mucho el fútbol. Amo el fútbol. No sé quién es. No sé quién es. Pero bueno, nosotros intentamos de todas las maneras. Y con todos los problemas que tiene el país. De traer jugadores que creemos que nos pueden ayudar. Benetto para nosotros es una figura. Ahora, todos estábamos de acuerdo que él tenía que volver al club. Hicimos un esfuerzo muy grande. Pudimos traerlo y estábamos todos contentos. Pero bueno, si vos te pones a pensar después nos quedamos sin Catar nosotros. Eso te iba a preguntar. ¿Se cayó el sponsor? Sí. Al toque. Apenas vos le dijiste no lo quiero. Se cayó el sponsor. Me gusta porque te reí y lo tomás con humor. Pero debe haber sido jodido en ese momento. No, no pasa nada. Yo vivo normal. Yo no jodo a nadie. No, ya lo sé. Ahora, recién dijiste algo interesante. Dijiste, yo me puse triste cuando perdió Boca. Y yo me ponía triste cuando estaba adentro y cuando estaba afuera. Hay gente que cuando está afuera no se pone contento cuando pierde Boca. Hay declaraciones, ¿no? Sí. Hay declaraciones. Pero no pasa nada. Yo estoy feliz. Estos cuatro años fueron maravillosos. Y entiendo que se hablan de muchas cosas. Fijate, Jorge, que se habla de todo, de lo que pueden inventar, de lo que pueden llegar a ofrecer. Pero nadie discute que estos cuatro años fueron buenísimos de Boca. Porque nadie se pone a hablar de que... Yo cuando digo es la oposición, ¿no? No sale nadie a decir que somos el club que más finales jugó. Que somos el que más títulos ganó estos cuatro años. Que por primera vez han debutado más de 34 chicos. En el cual tengo que felicitar a todos los entrenadores de inferiores que son exjugadores de fútbol y hacen un trabajo enorme. Nadie dice que nos dieron un predio deportivo abandonado en el cual lo tuvimos que arreglar todo. Donde teníamos la pileta más grande de Saiza porque cada vez que llovía se inundaba. Y están las grabaciones y gracias a Dios lo pudimos arreglar. Que la bombonera... Yo tuve la suerte de llegar en el año 96. Y muchísimas veces se suspendió porque se inundó. Y nosotros tomamos la decisión de arreglarla. Nos costó un par de meses. Pero nos da muchísima felicidad que el otro día jugó el Sub-20. Por primera vez fuimos campeones de la Copa Libertadores Sub-20. Jugamos la Intercontinental con el Azeta de Holanda en nuestro estadio. Fue una fiesta. Y que la gente de la UEFA nos diga los felicito porque el campo de juego es un campo de juego europeo. Nos da una alegría inmensa. Quiere decir que lo estamos haciendo bien y estamos cuidando nuestra casa cada día más. Cuidar nuestra casa. Me parece que es clave eso. Porque uno siente que en esta elección además se pone en juego una idea que está dando vuelta esto de privatizar. De sacarle el club a los socios. ¿Sos consciente de eso? Que uno siente que si gana Macri. Perdón que diga Macri con todo respeto por el que es candidato a presidente. ¿Se puede perder boca eso? ¿La identidad? ¿Los socios pierdan el club? No, a mí lo que me pasa son cosas muy simples. Es decir, que creo que te pasa a vos con tu club, ¿no? Que vos lo querés tanto como yo quiero el mío. Lo único que aprendí yo es que el escudo es importantísimo. Los colores son importantísimos. Pero lo que está por encima del escudo y de los colores son los hinchas. Los hinchas son sagrados. No se... No se tocan. No se tocan, no se jode con eso. Y acá lo están tocando y cada día y eso molesta mucho. A ver, nosotros... Nosotros tenemos las elecciones más simples de la historia de nuestro club. O elegís que siga siendo un club. Porque nosotros tenemos fútbol y tenemos otras disciplinas. No es solamente un club de fútbol. O elegí que te arranque en el corazón. Esa es la verdad. Se lo van a vender a varios extranjeros. No seremos más parte ni dueño del club. Es tan simple como eso. Entonces, para mí la elección es más simple de la historia. Más clara de la historia. Y cuando te digo que lo más sagrado que tenemos el hincha y hoy lo están lastimando cada día es porque nosotros teníamos las elecciones el 2. El sábado 2. Nosotros queríamos votar ese día porque tenemos la suerte que... que viene gente de Mar del Plata, de Rosario, de Santa Fe, de Tucumán, del sur del país, de Jujuy, de Salta, de Catamarca. Y nosotros tenemos que pensar que esa gente tiene que hacer 15, 10, 20 horas de micro para venir a disfrutar de su fiesta. porque ellos son los verdaderos dueños y después volver 10, 15, 20 horas otra vez micro a su casa para el domingo poder descansar y el lunes ir a trabajar. Por eso es el sábado. Sí. Para que vienen a votar y se puedan tomar después el descanso necesario para ir a la hora. Sí, porque el lunes hay que trabajar, hay que comer. Y ellos... Nada, lo único que están intentando, por eso, es que el hincha no venga a votar. Es que el hincha no venga a votar. Es decir, lo que quieren hacer es, no queremos que vengan a votar. Pero fue raro esa denuncia, porque creo que, no sé, eran 7 u 8, ¿no? Que teóricamente habían hecho ese pedido. Y creo que descubrieron que no, eran 7 u 8. Pues llamaron por teléfono, ¿no? Como se hace todo últimamente estos 30 o 60 días, si lo queremos llamar así. Llamó por teléfono un anónimo, denunciando que se sentía discriminado. Nosotros jamás vamos a hacer eso. Nombraron a 8 personas. Y de las 8 personas, 6 se enteraron por los medios, que usaron sus nombres. 6, no 3. Hasta hace 2 días te llamamos 3, ahora ya son 6. Y esos 6 se presentaron a nuestro club, y gracias a Dios lo tenemos ante escribano público, con su declaración, con su firma, que le usaron sus nombres. Entonces, a ver, yo soy argentino, amo mi país, amo vivir en Don Torcuato. Fui hasta séptimo grado. Pero creo que él quiso la denuncia, lo lógico que vaya a preso. Me parece. Por ahí soy bruto, pero me parece que es así. Lo raro es que... Porque él no puede hacer una denuncia así, y ahora hay 6 personas de las 8 que, ante escribano público, hicieron su declaración, que ellos no tienen nada que ver. El juez también hizo mal su trabajo, porque cuando vos recibís una denuncia, me parece que tenés que ir a investigar, antes de que dar una sentencia o lo que sea. ¿No llamaron a declarar al denunciante? Digo, no. Tu cara me dice que no. O sea, llegó alguien llamado, y el tipo con ese llamado armó la denuncia. Y cambió la fecha para el día 3. Es raro. Es extraño ya que un juez, con una sola llamada, te arme una denuncia. Es extraño que... Pero ante esto, esta evidencia de hay 6 que no fueron, calculó que el juez estará laburando en este caso. No lo sé, porque el caso de mi hermano fue igual, por una llamada por teléfono. Y da la casualidad que la denuncia de mi hermano, con la denuncia de la colectividad para cambiar la fecha de las elecciones, la firmó el mismo juez suplente, o como se llame. Subrogante, exactamente. El mismo juez suplente le cayó las dos causas. Hay una cosa... Es una justicia rara, digamos, ¿no? O vos no tenés suerte. A mí me divierte. ¿Qué querés que te diga? Porque algún argentino por fin se da cuenta de lo que estamos viviendo. Esto es demasiado claro. Por eso, yo me siento afortunado en el lugar que me toca estar. Primero porque amo mi club, porque tengo que intentar cuidarlo con todos los hinchas. Pero cuando pasan todas estas... Yo pensé que esto no pasaba, yo pensé que pasaba en la tele. Te lo juro. ¿En serio? O cuando vino la serie. ¿Pero vos sos consciente de lo que está enfrente, Román? Hay una de lesiones y la tenemos que cuidar entre todos los hinchas. Y nada más. Es decir, yo creo que para mí esto es como el deporte. Yo aprendí, por eso por ahí lo tomo de esta manera. Soy deportista, me voy a morir siendo deportista. Para mí es competir. El domingo tenemos que competir. Y lo que sí le pido a la oposición es que ya terminen con tanta suciedad y que ayuden para que nuestros hinchas vayan el domingo a vivir una fiesta como tiene que ser cada cuatro años. Ya me parece que ya pasaron la línea. Ya está. Ya tan sucio no se puede ser en una competencia. Vamos a llamarlo de esa manera. Ya el domingo hay que disfrutar. Nosotros soñamos con lograr ser más de 57.000 votantes como tiene el récord de Barcelona. A ver si algún día lo podemos superar. Creemos que esta votación va a ser mayor a la última, que fueron 37.000, 38.000. Y bueno, ahora lo único que esperamos es que ningún otro juez o que otra vez este señor que firma todas las causas nos molesta a los hinchas y no quieran suspender a 3 o 4, a 1.000, a 2.000 votantes porque te tenés que esperar a Cualigosa. Son capaces de un juez. O este señor que firma todas las causas y estos 5.000 están mal, no pueden votar. Porque acá podés esperar a Cualigosa. Y lo único que le pide a la oposición es que ya basta de suciedad. Votemos. Disfrutemos el día domingo de competir. Y no tengo duda que el hincha va a cuidar a nuestro club. Lo tenemos que cuidar. Claro, porque por lo que van ahora es esto de los socios. Ellos están diciendo que ahí aparecieron socios que no estaban y que aparecieron a Máquez para poder votar en esta elección. Pero a vos te pasó eso. Lo dijo el señor que va en la contra o es de la oposición. Decía, a ver, yo hablo siempre con las cosas porque me enseñó el fútbol que cuando hay un papel ya la discusión me parece que se termina. Todas estas cosas que estamos hablando de que firmó las causas el mismo juez. Está comprobado. Está comprobado, está firmado. Sí, 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 yo lo vi. Yo lo vi, después si quieren se lo muestro. Está todo así. Lo del señor, cuando me llamó que no íbamos a quedar sin Qatar por no traer al 9, también está comprobado que lo viste y después te lo vuelvo a mostrar y te lo dejo. Lo tengo en 74 teléfonos por si la jueza me sigue por la calle y me saca el teléfono. Y a ver, ¿qué más? Y después cuando digo esto de los socios, porque cuando vos estás en el club, el presidente tiene que firmar todas las cosas y tiene que confirmar. Nosotros tuvimos el mismo presidente del 2011 al 2019. En el 2011, o en junio del 2012, él confirma que Boca tiene 63.650 votantes. Y cuando tenemos la suerte de ganar la selección en el 2019, él confirma de que Boca tiene para votar 115.123 socios. Habitó 51.473 o más o menos, si no me da mal el cálculo. Y ahora vos tenés que escuchar a Ibarra que diga, me parece que habilitaron a mil, ¿eh? Y resulta que nosotros ahí tenemos 114.000, menos de lo que entregaron ellos. O sea, te lo explicás, porque la gente tiene la costumbre de morirse, ¿no? Quiero decir esto, no se renueva esto. Entonces, por eso, vuelvo a lo que dije hace un ratito, ¿no? Se están metiendo con lo que es sagrado, con el hincha. Se están metiendo con el hincha, porque lo que no quieren es que el hincha venga a votar. Por eso le cambiaron la fecha, para que el de la provincia no pueda venir a votar porque el lunes no llega a trabajar. Y ahora quieren hacer esto para que el hincha no pueda votar. Esa es la verdad, en vez de disfrutar del día domingo, disfrutar de que tanto la oposición como nosotros somos afortunados de estar ahí, porque somos afortunados, esa es la verdad. Es decir, es ser afortunado poder estar ese día compitiendo y poder representar cada uno a su parte. Yo me siento afortunado. Yo me siento la persona más afortunada de este mundo. Porque amo a mi club, porque amo a los hinchas y porque solo deseo que el día domingo sea una fiesta. Ojalá que te vuelva a repetir. Que la oposición a partir de ahora ayude para que el domingo pase eso. Que compitamos, que gane el que más votos logre tener. Y que dejen de ensuciar cada día, porque lo único que hacen es lastimar a nuestro club y a nuestros hinchas. El otro día, Mario Pergolini, que estuvo con usted, ahora está del otro lado. Estuvo con Améal. ¿Y vos? Conmigo no. ¿Conmigo? ¿Con vos no? No. Yo cuando me senté con Améal le dije, yo arreglé con usted. Yo con él no tengo nada que ver. Porque él es de la contra. ¿Cómo de la contra? Era ya digamos que... Ah, no, no, yo lo sé de toda la vida. Yo se lo dije así. Le dije, mira, yo lo acompaño a usted. Voy a intentar ayudarle que gane las elecciones. Pero yo con él no tengo nada que ver. Y el tiempo me dio la razón. Así que eso a mí me pone contento. Yo cuando el tiempo... Siempre repetí una frase. El tiempo pone las cosas en su lugar. Yo estoy medio loco, pero no miento. Pero Pergolini ahora acaba de decir algo importante. Está del otro lado Pergolini. Está en la otra lista. Siempre estuvo del otro lado. Es del lugar que vos decís que nunca salió. Siempre estuvo del otro lado. Le mando un beso. Espero que esté bien. Está bien porque dijo que los que iban a... Que muchos de los que estaban peleando para quedarse con la presidencia de Boca lo hacen por poder o por negocios. Fue claro, Le. Y yo también con Amer. Pero queda claro que del otro lado viven por Boca por los negocios. Ah, no sé, eso pregúntaselo a ellos. No, lo dijo. Porque yo tengo que intentar con los hinchas cuidarlo al club. Seguir creciendo. Tener la suerte del día domingo disfrutar de una fiesta. Que a partir del día 4 ir a golpear la puerta de cada vecino que tenemos para ver si tengo la suerte de que me reciben y que puedo tomar un mate con cada uno de ellos. Y si están de acuerdo en vender cada uno de ellos sus casas. Ahí recién vamos a poder decir que podemos agrandar el estadio. Si hay uno de los vecinos, uno solo, que nos dice que no. Yo lo voy a invitar a la cancha todos los domingos a que disfrute de nuestro equipo. Y haremos la bombonera en el mismo lugar que la tenemos hoy. Con la misma capacidad. Pero eso es todo lo que yo puedo decir. O sea, no pasa por tu cabeza cambiar de lugar la bombonera. No, porque si vos cambias la bombonera como están anunciando la oposición. A ver, por más que te vayas a la esquina, o a dos cuadras o a diez, se termina nuestro club. Se termina nuestra historia. Se pierde todo. Arrancan el corazón. Así es fácil. Y eso no puede pasar. O sea, tu idea es agrandar lo que hoy es la bombonera. Si se puede. Ah, no, no, si los vecinos están de acuerdo. Yo no puedo decir voy a agrandar la cancha sin hablar con los vecinos porque eso está mal. No, claro. No, yo tengo que ir a tocarle la puerta a cada uno, a hablar con cada uno de ellos. Si ellos están de acuerdo, buenísimo. Agrandaremos. Y si hay uno que dice que no, perfecto porque es su casa. Cada uno elige donde vive. Y lo vamos a invitar cada domingo a la cancha. Y haremos la cancha en el mismo lugar donde está, con la misma capacidad. Macri está con la gente de Emiratos Árabes. Él dice que ya tiene la plata para hacer el estadio nuevo, pero que va a transformar a Boca en el PSG. Bueno, eso es preguntarse a la época, yo no sé qué es transformado en el PSG. Es una empresa privada. Nosotros somos un club de fútbol que en estos cuatro años hemos aguantado muchas cosas. Durante cada día han hecho una campaña gigante, muchos medios de deporte, en el cual ustedes no tienen nada que ver. Nunca había una campaña tan grande, no solamente estos dos meses, sino que durante los cuatro años, todos los días, todos los días, diciendo si estábamos preparados, si no estábamos preparados. Eso a nosotros nos dio más fuerza y más ganas de trabajar. Yo llevo cuatro años en el cual no tengo un solo día de vacaciones, donde lo hago con mucha felicidad. Y donde tuvimos la suerte de trabajar muy duro, donde nos tocó un año y medio de pandemia, que lo hemos sufrido todos. Quiere decir que nos quedaron dos años y medio nomás de trabajo. Y así todos nos entregaron el club con deuda. Esta misma gente que quiere volver al club, que le promete un estadio, que le promete ser el PSG, que le promete ser, no sé, lo que sea, porque prometer es fácil. Y nosotros después de cuatro años, pero un año y medio de pandemia, podemos decir que nos dieron el club con deuda, que por primera vez un club de fútbol te pone el balance en la página web para que vos la revises de arriba abajo y tenemos 28 millones de dólares en la caja, que hemos tenido la suerte de que debuten muchos chicos, que somos el club que más títulos ganó, que todavía nos deben dos finales. Que esto, sí, a mí me da mucha tristeza y hoy me siento más tranquilo porque creo que es lo que tiene que pasar, porque durante cinco años, ustedes vivieron los cinco años más grandes de su historia. Y a mí no me da vergüenza reconocerlo. Y eso lo aclaro porque estos son capaces de decir que la culpa fue nuestra y nosotros no estuvimos ahí. Yo sufrí como bostero, sufrí mucho, mi hijo lloró mucho. Lloró mucho mi hijo. Pero el hincha se tiene que acordar de todo eso también, que esta gente ha hecho que tu club viva los cinco años más grandes de la historia de ustedes. Sí, sí, cierto. Han hecho las cosas bien, lo tenemos que felicitar, no hay ningún problema. Pero esas cosas no nos tenemos que olvidar. Pero vos fijate que nosotros agarramos, perdón que lo repitan, el club con deuda, tenés 28 millones en la caja y a todos esos sumales que trajimos a Romero, a Marcos Rojo, a Víncula, a Sarachi, a Paul Fernández, a Oscar Romero, a Zambrano, a Merentiel que lo acabamos de comprar, a Hanson, a Blondel. Hemos traído a Darío Beneto que era el 9 que teníamos todo y ahora trajimos a Cavani. ¿Estás contento con Cavani? Perdón, yo te voy mezclando cosas. Sí, yo te estoy feliz. ¿Estás feliz con Cavani? Sí, trajimos a todos esos jugadores, Jorge. En el país que yo amo, en el cual todos dicen que estamos complicados y yo siempre tengo el sueño de que vamos a salir adelante. Trajimos a todos esos, los tenemos a todos al día, no le debemos un premio a nadie. Todos los empleados al día y tenemos 28 millones en la caja. Quiere decir que las cosas las hacemos bien. Entonces, después que el de enfrente prometa lo que quiera y está perfecto, estamos compitiendo, estamos en una campaña, lo único que les pido es que por favor, a partir de ahora, intenten ayudar para que el domingo tengamos una fiesta y basta con la suciedad, ya está. Ojalá que ningún juez se presta más nada. La última vez que hablamos, vos estabas realmente enojado, le habían cruzado un auto a tu hermano. Ah, no me enojo nunca yo. Bueno, no sé si se enojo, qué sé yo. A mí yo me enojo si entra mi hijo por acá y nos saluda a todos los que están, eso sí me enoja. Él tiene la obligación de entrar y saludar a todos, de a uno, a todos. Eso sí me enoja y mucho. Pero ese día estaba, no sé cómo definirlo. Pero el otro no me enoja. Sí, lo único que hago pregunta por ahí al aire, que a mi hermano me lo secuestraron a mí, el 2 de abril del 2002, me lo secuestraron a mi hermano. Y, a ver, le inventaron esta causa por una llamada. ¿Cómo lo puedo decir? Me da un poquito de cosa que ahora me confirmen que el mismo señor que firmó la causa de mi hermano es el mismo que firmó para suspender las elecciones para un día después. Entonces eso ya sí me da rareza de que pueda haber algo detrás, ¿no? Porque si no, no puede haber tanta coincidencia. Me parece que es como... Es triste. Es muy triste porque yo... Yo a vos, Jorge, te puedo tener mucha rabia, mucho enojo. O vos a mí. Y para mí en la vida, si vos a mí me tenés mucha rabia, mucho enojo, vos a mí, hacerme lo que quieras. Intentá hacerme lo que se te antoje. Porque vos a mí no me... Pero con la familia, no. ¿Y sentís que te estaban metiendo ahí duro con eso? Sí, pero si yo pienso que el que firmó la causa de mi hermano es el mismo que firmó la de cambiar la fecha de las elecciones, me parece que es demasiada coincidencia, ¿no? ¿Tenés miedo que aparezca algo más en estos días? Por ejemplo, con tu hermano, que por ahí lo procesen, qué sé yo, algo que te pegue duro. No, no, me da cosita que pasen estas cosas en el país. Porque yo amo este país, porque yo amo que mis hijos vivan en la Argentina, porque mis hijos aman vivir acá, tienen sus amigos, tienen todo. Y seguramente que vamos a vivir toda la vida acá en la Argentina y vamos a morir en la Argentina. Pero sí, da cosas. Da cosas porque uno no jode a nadie. Entonces... Tú otra vez hablaste del país, no solo de Boca. Hablaste del país, nos involucraste a todos. Hinchas de Boca, de Ribes, de Salomón. Nos metiste a todos. Me sale así. No, y está muy bien. La pregunta es por qué te sale así, qué sentís además. Porque no es extraño que el presidente electo tuiteó diciendo que, ahora que vuelve Palermo, que dicen que va a ser el técnico si gana la oposición, él vuelve a ser hincha de Boca. El que es hincha de Boca no puede cambiar nunca. El que es hincha de tu club no cambia nunca. ¿No? ¿Te llama la atención ese tuit? No, yo no tengo redes sociales. Bueno. Primero. Me cuentan todo, sí. Para eso están tratados. Y yo al señor presidente le deseo mucha suerte y ojalá que haga que nuestro país pueda estar mejor. Y cuando lo escuchás a Martín Palermo decir, sueño con esto, ojalá que salga todo como tiene que salir para volver a Boca. Siempre hay que soñar. Siempre hay que soñar. Yo no tengo duda y... Que el domingo vamos a ganar las elecciones. La vamos a ganar. Yo tuve la suerte de jugar con él, de compartir momentos muy lindos. He sido un afortunado de tenerlo de compañero. Hemos ganado varias cosas. Hemos tenido la suerte de darle alegría a los hinchas, que eso es lo máximo. Pero después está claro que tenemos formas diferentes de vivir. Y es así. ¿Por eso aquella vez festejaron cada uno por su lado? No, no. ¿Cuándo? ¿Ah, qué? Cuando rompió un récord Martín y vos fuiste a festejar por un lado, él fue a festejar... Me acuerdo perfecto. Sí, hice mi trabajo. Mi trabajo era jugar de número 10 y hacer las 6 goles en 9. No importaba la diferencia. Se la di con el arco libre. Mi trabajo lo hice. Sí, se la diste servir. Se la di con el arco libre. No, no, es verdad, es verdad. Lo hacía yo ese gol, pero... Después me salió a festejar para allá, el festejo para allá. No pasa nada. La cosa era meter el gol. Tuvimos la suerte de ganar. ¿Tenés técnico en la cabeza si ganás? Sí, lo vamos a hacer igual que el otro día. Porque lo bueno es que lo mismo que estás preguntando ahora lo hiciste hace 4 años. Te dije, cuando ganemos al otro día lo voy a anunciar y al otro día dije que Russo era el técnico. Sí, sí. Porque empezó a correr la bola hoy de Bianchi. Lo escuchaste. Ah, el hombre. Bianchi empezó a correr la bola. O técnico... Él es nuestro ídolo. Él es nuestro ídolo. Es quien nos enseñó a competir. Llegó en el 98. Hacía mucho frío en Tandil. Nos dijo, hola, soy Bianchi. Y recién perdimos contra Independiente en el 99, imagínate. Tuvimos 40 partidos o 35 porque 5 partidos tuvo García Cambón y él tuvo 35 partidos. Todavía seguimos teniendo ese récord de los 40 partidos. Así que él cambió la mentalidad de nuestro club. Él hizo creer que ganar la Copa Libertadores es simple y nosotros fuimos afortunados de tenerlo de entrenador. Yo te puedo estar hablando todo el día de él. Él es más que un entrenador para mí. Me quiere mucho, yo lo quiero mucho. Su mujer también. Le hago unos ríos varos cada vez que voy a la casa. ¿Por qué? Y porque sí, porque todos mis compañeros o excompañeros van a la casa de él y tienen mucho respeto por él. Se quedan sentados y duros. Y yo, bueno, yo me manejo como si fuese mi casa porque él me hace sentir eso. ¿Hablaste ahora últimamente con él? Sí, siempre hablo con él. Porque lo que se dice también es que él te va a salir a apoyar explícitamente con un video. Te cuento todo lo que yo estoy escuchando. No, yo no voy a usar a nadie. No, no, no voy a usarlo. Él espontáneamente tal vez. No, porque yo se sentiría eso. ¿Vos preferirías que no? No, yo estoy feliz de que él me quiere, de que yo lo quiero a él, de que siempre se acuerda de mí, que por ahí me levanto y tengo mensaje de él. Es una persona que yo quiero mucho, esa es la verdad. ¿No lo descartamos, Bianchi? ¿Lo imaginás volviendo a ser técnico? No sé si en Boca, ojalá en Boca para ustedes, pero lo imaginás. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves activo? ¿Lo ves con ganas? No, yo lo veo siempre bien. Él ama el fútbol, es una persona muy ordenada. Vos le preguntás cómo andás. No sé, el 4 de abril hacemos tal cosa y te va y te agarra la computadora que tiene y dice, pará que me fijo a ver si tengo algo programado. Ah, o sea que está muy activo. Sí. Está muy activo. Sí, sí. Y refuerzo porque Arturo Vidal está coqueteado. Vos coqueteás con él y él con vos. Pero nosotros tenemos, Jorge, la suerte de que, te vuelvo a repetir, hemos traído muchísimos jugadores importantes. Hicimos un trabajo enorme. Para nosotros es un sueño cuando vemos ingresar al equipo, al campo de juego y ver que Romero se pone en un informe de nuestro club. Es uno de los mejores arqueros de todos los tiempos de la selección argentina. Verlo a Marco con la camiseta de Boca es maravilloso. Ver a Cavani para mí es un sueño. Lo intenté durante tres años y medio. Y así como te pasa vos para tu club, yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. El jugador es que nacieron para jugar en el nuestro y vos pensarás lo mismo del tuyo. Y yo pienso que Vidal es uno de ellos. Sentís que nació para Boca. Sí, sí. Bueno, yo sentía con vos que vos eras más para arriba y para Boca. Perdóname que lo diga así. Pero bueno, yo siempre sentí que tu juego era más para nosotros. Pero bueno, sos bostero y está bien. Pero siempre sentí eso. Pero lo que tiene de divertido el deporte este que vos sos fanático de tu club, yo soy fanático del mío. Y podemos tener una relación buena. Y por eso yo repito todo el tiempo que ojalá que la oposición termine con todo esto y deje que el domingo vivamos una fiesta. Porque es lo que tenemos que hacer. Nunca se bancaron que vos no fuiste, no tenías cabeza de empleado ni eras domesticado. Desde aquel día del topo Gillo, nadie pudo dominarte, digamos. No, es que yo no molesto a nadie. Yo fui un simple jugador de fútbol que disfrutó mucho de jugar a la pelota. Que disfrutó mucho del cariño que me agarró la gente a medida que fue pasando el tiempo. Y que con lo que cobraba cada mes me alcanzaba para vivir. Yo quería disfrutar de jugar a la pelota. Tan simple como eso. Después, después vuelvo a repetirte. Yo no le hago mal a nadie, no soy contra de nadie, respeto a todo. Tengo mis amigos. Tengo la suerte de que la gente que me conoce termina diciéndome, hey, al final no sos tan raro como nos vendieron. Pero siempre soy de pensar que las cosas se ponen en su lugar. A mí me vendieron con que en el vestuario era negativo, con que era problemático, con que esto, con que lo otro, con que Riquelme no se ríe, con que Riquelme lo otro. Y se enfermara el portero del club y la culpa era de Riquelme. Y ahora Riquelme resulta que está en el club y hay casi 20 entrenadores que fueron compañeros míos. Entonces, eso a mí me da felicidad. Es decir, el otro día hemos hecho la fiesta del partido de despedida que pasaron muchos años. La mayoría de mis compañeros estuvieron ese día, lo disfrutaron mucho. Tuvimos la suerte de que la bomba negra estuvo llena, de que Messi pasó un gran día. Creo que las cosas hablan por sí solas. Me estoy acordando de cosas y te lo voy preguntando ahora. Porque no es la primera que te juegan sucio. En la otra elección había pasado algo con los micros, ¿no? Habías tenido quilombo con los micros. Lo tenías unos micros, lo apretaron a los de los micros. Digo, para que vean que no es nuevo esto, ¿no? Es competir. No, bueno, pero eso no es competir, Román. Bueno, pero cada uno elige su manera. Yo no estoy de acuerdo. Porque, te vuelvo a repetir, para mí... Por lo menos, para mí hay un límite. Porque el hincha es sagrado. Y el no dejar que ponerte, pinchar las ruedas de un colectivo, como pasó aquella vez. O hacerle creer por la tele de que no vengan a votar porque se están peleando, porque te vendían eso. Es verdad. Te acordás que tuvieron con que no vengan, que hay lío, que se pelean, que esto, que... Tuve salido dos veces a decir, no, acá hay una fiesta, no digan eso. Que las elecciones tenían que comenzar a las 9 de la mañana y abrieron 10 y media para que tarden en votar. Porque decían que el sistema no les funcionaba. Me acuerdo. Bueno, gracias a Dios ahora no va a pasar eso. Porque queremos vivir una fiesta. Nosotros, en las elecciones pasadas, votamos en una carpa en la cual había ciento y poco de mesa. Pusieron el mínimo, el mínimo de cantidad, para que la gente tarde mucho más y no aguante y se vaya a su casa. Y nosotros, ahora, por primera vez, que nos da alegría, vamos a votar en el campo de juego. Recién pasamos las imágenes. Y va a ser maravilloso, ¿no? Porque los dueños del campo de juego, los dueños del club son los hinchas. Así que ellos van a poder pisar el campo de juego, ellos son los dueños. Porque los hinchas son los que le prestan el campo de juego a los jugadores cada domingo, cada miércoles. Porque los dueños son ellos y vamos a poner tres carpas gigantes que ahí están. Y la gente va a poder disfrutar mucho, así que va a ser un día hermoso. Por eso, ojalá, vuelvo a repetir, que la oposición deje de poner traba, de hacer esto y que ayudemos todos para que el domingo sea una fiesta y que la podamos pasar bien. Es fuerte votar en la cancha para el hincha. Ah, es hermoso. Por eso te digo, es fuerte. Es hermoso. Sale el césped y todo, es muy fuerte. Vos hablaste todo el tiempo del hincha. Yo del otro lado no escucho mucho la palabra hincha. De verdad te lo digo. Objetivamente. Yo soy hincha de River, objetivamente. Veo los medios. Es cierto que hay algunos medios, y es verdad, que están duros, eh. Están duros. Yo, qué sé yo, no sé. Ojalá que después del domingo. Ojalá, eh. Ojalá y espero que esto no les moleste. Que no les moleste. Pero ojalá que después del domingo, a partir del día lunes, que nosotros tenemos mucha confianza que vamos a ganar las elecciones porque se ha hecho un trabajo muy bueno. Que a partir del día lunes ellos puedan hacer su trabajo normal. Porque estudiaron para ser periodistas deportivos. Así que ojalá que le dejen hacer su trabajo. ¿Qué le dejen? Sí. Ya vos sentís que en realidad es a pedido esto. Parece que mucho no hay que pensar, ¿no? Así que ojalá, ojalá que sí. Ojalá que ellos, a partir del día lunes, puedan disfrutar de lo que estudiaron. A ver, lo digo bien porque más de uno se ofende. Sí, no. Y yo no lo digo con maldad, no, para nada, eh. No. Jamás haría eso. Porque yo en eso no me meto. Pero sí, ojalá que el domingo vivamos una fiesta, que ganemos las elecciones, que nuestro club siga creciendo, que los hinchas sigamos cuidando a nuestro club, que no dejemos que sea un club privado. No se lo podemos permitir que nos vendan el club a tres extranjeros, que yo con todo el respeto que se merecen ellos no los conozco. Y que nos arranquen el corazón, porque ahí ya deja de ser nuestro club. Entonces, ojalá que después del domingo, la prensa deportiva pueda opinar de nosotros un poquito más sanamente y no estar criticando como lo han hecho estos cuatro años, ¿no? Ojalá, ojalá que sea así. Pero me parece que, vos decías, está muy clara esta elección. Sí. Y está como una plantilla que está clara, está clarísima. Vos le hablás al hincha. Ah, pero creo que está demasiado claro, ¿no? Sí. Nosotros volvimos a ser un club. No solamente un club de fútbol, ¿eh? Un club. Porque tenemos vole, porque tenemos básquet, porque tenemos mucha disciplina. No existía eso cuando vos... Lo sacaron todo. Por eso no había nada, era fútbol y nada más. Lo sacaban todo porque daba pérdida. Lo sacaron todo porque daba pérdida. Y nosotros tenemos mucha disciplina y ellos nos dieron el club con deuda. Y nosotros ahí tuvimos la suerte de volver a esa disciplina a nuestro club como corresponde. A trabajar muchísimo cada día sin parar un minuto y poder decir de que volvimos a ser un club. Y que somos ordenados y que gracias a Dios podemos decir de que tenemos casi 30 millones en la caja, más todos los jugadores que hemos traído. Y más toda la disciplina que han vuelto a nuestro club, así que es una maravilla. Y vos te comprometés a eso, que siga siendo ese club. Que no se toque nada. A mí me tocó estar en este lugar, es lo que siempre digo, soy bien afortunado. Y poder intentar desde mi lugar ayudar en lo que me toca y poder, como hincha, intentar de que podamos seguir siendo un club de fútbol y que sea el club de los hinchas, para mí me hace sentir muy bien. Pasa algo que vos lo estás sintiendo, mucha gente atrás de cámara. Yo he visto gente en este canal que no vi en mi vida, quiero decirte. He descubierto gente que no vi en mi vida. Esto es lo que lográs vos también, Román. No, igual te felicito porque vos trabajar acá, llevar a cabo el programa, y ver a todos los que están detrás con la camiseta de boca y no digas nada, eso hace que te tengas que felicitar. Hoy hay más invitados. La verdad que muy bien. Bueno, gracias. Eso habla de la clase de persona que soy. Muy bien. Ahora, cuando me rajen de River por todo esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? A Boca no puedo ir. Yo tengo una relación con vos que va fuera de tu trabajo y del mío. Es decir, yo sé que cuando a mí me pasa algo en la familia, enseguida te preocupás y cuando pasa algo en la tuya, sabes que podés contar conmigo, que para mí eso es lo más importante. Sí, quiero decirlo públicamente. Cuando me pasó lo que me pasó, uno de los primeros llamados fue el de Román, y yo siempre tengo una relación, que es verdad, construida desde la confianza. Porque la gente es verdad que te ve cara al culo, parece que estás siempre enojado, hasta que descubrí, hasta que entrás, me pasó a mí, logré entrar y sos otro. Ah, soy esto. Sos otro. Yo soy esto, es lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi papá. Yo soy un chico de Don Torcuato que cumplió su sueño de ser jugador de fútbol y que lo más grande que te puede pasar es soñar y saber que si vos sos responsable podés cumplir muchos sueños. A veces por ahí cumplís uno o dos, pero si sos responsable y te esforzás al máximo, alguno vas a cumplir. A mí la vida me superó. Yo siempre digo que el 10 de noviembre del 96 entré a la película más linda del mundo y que no para de sorprenderme. Así que vamos a ver si el domingo podemos ser presidente del club que tanto amo. El domingo vas a estar dando vuelta por ahí, por las carpas, vas a estar de la mañana. Vamos a hacer lo mismo que el 2019, vamos a estar desde la mañana hasta que termine. Vamos a vivir una fiesta, vamos a ayudar de todas las maneras para que el hincha de Boca pueda disfrutar, porque es la fiesta de nuestros hincha. Y lo último, y por esto que vos decías jodiendo demasiado hincha de Boca, lo que uno siente siendo hincha de Boca es que esta elección se juega mucho más que la elección en Boca nada más. Bueno, lo ideal sería que todos los clubes de fútbol sean clubes de fútbol. Bueno, el otro día... Algunos decidirán tener otras disciplinas o no, como nosotros que queremos ir sumando cada vez más, pero al final es donde queremos que nuestros hijos después vayan a hacer deporte, donde nuestros hijos se puedan criar cada día siendo cada día más sano. Bueno, y ojalá que la política se dedique a hacer política, que ayuden a nuestro país a que pueda mejorar y nosotros en el fútbol argentino logremos que todos los equipos podamos disfrutar del club que somos hincha. Román, te quiero agradecer mucho, de verdad. Te agradezco porque no es común verte en un estudio de televisión. Conmigo siempre tenés esta deferencia. Me alegra que tengamos esta relación, que mucha gente no lo sabe. Y me alegra sobre todo que defiendan los clubes. Bueno, muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas gracias a vos por recibirme, por estar siempre atento y a toda la gente de acá del canal que me trató muy bien. Muchísimas gracias. Dale. Le voy a dar un abrazo. Perdón. Es amigo. Fuerte. Fuerte. Fuerte.